¿Es verdad que el incrédulo no admite sino lo que ve? El incrédulo crea a otros hombres lo que no ve, y sólo a Dios y a la iglesia de Dios no quiere creer. ¿Qué haría y si alguien nos dice que los curas se engañan? Huir como de un mal hombre que me halagase, para que no me fíe de mis padres. Es un hecho que los que le echan de incrédulos son los más crédulos, porque creen a quien menos se debe creer, sobre todo en materias de religión. Creen a su flaca razón y a la de otros como ellos. Esos son a quien no hemos de creer, porque son ignorantes en religión y enemigos de ella. Más aún, pues su lenguaje es seductor y se pega, dice el apóstol, como la peste. Hemos de evitar su trato, y dar cuenta al párroco o al obispo, por si pueden estorbar, que como lobos hagan risa en los inermes corderillos de Cristo, que son la gente sencilla. ¿Qué son los artículos de la fe? Los misterios más principales de ella, y se contienen en el credo. Decid, ¿y los misterios de la fe son contrarios a la razón o a la ciencia? Los misterios de la fe son superiores a nuestra limitada razón, pero no son contrarios a ninguna verdadera ciencia. ¿Hay muchos sabios que lo creen? Todos los doctores católicos, que son innumerables, creen los misterios de nuestra fe. ¿Por qué los impíos no los creen? Por la soberbia y otros vicios, que les impiden entender la verdad y tener el don de la fe. Hay verdades de fe que nuestra razón puede alcanzar, aunque con tiempo y estudio, y con peligro de no dar con ellas. Razón por la cual el bondadosísimo Dios se ha dignado revelarlas. Otras hay, que exceden nuestra natural capacidad, y por eso se llaman sobrenaturales, y a ellas pertenecen los misterios. Los principales se llaman artículos de la fe, que se contienen en el credo. No es preciso saberlos por separado, y se entienden con la explicación del mismo. Ninguna verdad contradice a otra, porque toda verdad viene de Dios, autor de la ciencia y de la revelación. Y el orgullo es quien hace tener por absurdo a los incrédulos lo que ellos no alcanzan. Más necios que el abriego, cuando negase lo que los astrónomos dicen acerca de la magnitud y distancia de las estrellas. Como el bruto es incapaz de ciencia, así el hombre de indagar los misterios con la luz sola de la razón. Iluminada, esta con la fe, lo sabemos y creemos, pero no los comprendemos hasta que nos lo descubra Dios en la gloria. Y que, si aún en la naturaleza muchas cosas que vemos no las entendemos, ni lo que dentro de nosotros pasa. ¿Cómo presumimos entenderlas de Dios? No serían de Dios si el hombre por sí las descubriera. Los que a sí propios se llaman sabios, y no admiten ciencia sino la que a ellos les parece poseer. Son unos necios que ni conocen la alteza de Dios, ni la propia vileza, bases en que toda humana sabiduría descansa. Son unos necios que se llaman sabios, ni la propia vileza, bases en que toda humana sabiduría descansa.